Acompáñenme en mi último día de clases formándome como tripulante de cabina de pasajeros en la Escuela de Avesión del Pacífico. Vamos a hacerle unas preguntas a nuestras compañeras. Hola niñas. Violeta, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la EAP? Juliana, ¿qué es lo que más te gustó de la EAP? Isabela, ¿cuál fue la práctica que más te gustó? Jimena, ¿cuál fue la materia más difícil para ti? Sí, 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 sí. Melanie, ¿cuál fue tu materia favorita? Servicio de IAP. Sayu, ¿cuál fue tu instructor favorito? Kevin, ¿cuál fue la profesora más cuchilla? Tuvimos un cerno de premios para ver qué nos ganábamos. Acá yo intentando coger un papelito. Acá mis compañeros con los premios que ganaron y yo también me gané unas minialitas. Pueden notar mi cara de ternura. Ahora, un video ya despidiéndonos, son muchos sentimientos encontrados. Por siempre, EAP, nuestro segundo hogar.